Ya no queda nada para el próximo eclipse total de sol que se vivirá en Chile y Argentina. Y por eso, para entrar en modo eclipse, en este video fabricaremos un proyector solar y además te contaré algunos detalles sobre este evento increíble. Comencemos. ¿Por qué son tan impactantes los eclipses totales de sol? Para mí, un eclipse no se mira, se vive. Y siento que es bastante difícil de transmitir lo conmovedor que es, pero haré mi mejor esfuerzo. El eclipse comienza cuando la luna empieza a tapar el sol en esta magnífica alineación cósmica que lleva por nombre Sisigia. En ese momento, comienza a bajar la luz paulatinamente y todo el entorno se vuelve muy extraño. Es una iluminación que no has visto nunca en tu vida, salvo que hayas estado en otro eclipse. La temperatura comienza a bajar, empieza a correr viento y tu cuerpo lo siente. Se empieza a secretar adrenalina porque algo extraño está ocurriendo y posiblemente un depredador venga a atacarnos. Sin embargo, nuestra cabeza sabe lo que está ocurriendo y por lo tanto nos quedamos ahí, como cuando nos subimos a una montaña rusa. Entonces, nuestro cuerpo está sintiendo muchas, muchas cosas en la medida que la luna comienza a tapar cada vez más el sol. Y nos quedamos ahí, mirando, disfrutando, hasta que queda el último destello llamado anillo de diamante y el día se vuelve casi noche, revelando la majestuosa corona solar. Y la vista que tenemos en ese momento es totalmente surrealista. Parece un sueño, es un sol negro con un halo brillante, algo que de verdad hay que verlo con los propios ojos para saber lo fascinante e increíble y misterioso que es. Y además por el horizonte sale luz porque, claro, en esos sectores no está ocurriendo el eclipse. Y por esa razón, vivir un eclipse total de sol es un evento único en la vida. Ahora, yo sé que viajar en medio de una pandemia es bastante difícil, sobre todo en lugares que están en fase 2, por ejemplo, ahora la región metropolitana. Pero si tienes la posibilidad de viajar, por favor, toma todas las medidas correspondientes. Lávate bien las manos, mantén la distancia y usa mascarilla. Y es por esta misma razón que este año no realizaré ningún encuentro en la zona de la totalidad, como lo hice el año pasado. Lo siento, pero es lo que hay que hacer. De todas maneras, el proyector que realizaremos hoy te permitirá disfrutar del eclipse en cualquier lugar donde se vea parcial. Esto es, gran parte de Sudamérica y una parte también de África. Te dejaré un mapa en la descripción para que revises si es que hay eclipse en tu zona. Antes de armar el proyector solar, quiero agradecer a 3M por auspiciar este video. He tenido la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que realizan y es sorprendente la cantidad de ciencia que hay detrás de sus productos. Por lo tanto, ellos saben de primera fuente lo fundamental que es el fomentar la ciencia y la curiosidad científica, especialmente en niños y niñas. Te invito a que conozcas su plataforma Ciencia en Casa, donde encontrarás múltiples experimentos caseros. Te dejaré el link en la descripción. 3M Ciencia Aplicada a la Vida. Y estos son los materiales que necesitamos. Obviamente, tenemos que comenzar con binoculares. Pueden ser cualquiera, no tiene que ser uno muy avanzado. Cualquiera te va a servir. También necesitamos un trípode y algún método para fijar el binocular al trípode. También vamos a necesitar algún pedazo de cartón, papel blanco. Yo tengo cartón blanco, así que tengo dos en uno. Algún tipo de cinta, tijeras, lápiz y algún cuchillo. Y eso es todo lo que necesitamos. La verdad que armar este proyector solar con binoculares es bastante simple. Y lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestro binocular al trípode. Yo estoy utilizando este sistema con adaptadores de GoPro que me sirve bastante bien. Existen adaptadores que venden en el mercado, pero a veces son un poquito caros. Lo otro que puedes hacer es utilizar algún tipo de cinta para fijar los binoculares al trípode. O bien, usar algún tipo de amarracable para dejarlo fijo durante el eclipse. Y de esta manera puedo posicionar los binoculares sobre el trípode. Y después, si quiero modificarlo, suelto el trípode y puedo apuntarlo donde yo quiera. Lo que voy a hacer ahora es tomar un pedazo de cartón, recortarle un pequeño agujero, que es la entrada de luz, que voy a posicionar justo en una de las partes del binocular. La otra va a tener la tapa y por ahí no se va a observar. Entonces, para hacer la marca voy a utilizar la tapa del binocular porque me queda más cómodo. Antes, eso sí, quiero verificar más o menos dónde lo voy a hacer. Vamos a hacer entonces aquí la marca. Y ahora con un pedazo de cartón debajo voy a proceder a cortar para no romper la mesa. Entonces, lo último que voy a hacer es pegar con cinta este pedazo de cartón a los binoculares. Y ahora un poquito de cinta por detrás. Que no me importa que quede bonito, de hecho está quedando bastante feo. Pero no importa. ¡Oh! Se soltó. Vamos a pegarlo mejor. Lo importante es que yo pueda mover el binocular y que la pantalla se mantenga junto con él. Y el último detalle que quiero realizar es utilizar esta cinta negra, cinta aislante, para pegar justo al borde para que no pase nada de luz entre el cartón y el binocular. Claramente no es una obra de arte, pero lo importante para mí es que funcione y podamos ver el eclipse. Y ahora sí tenemos listo nuestro proyector solar utilizando binoculares para proyectar el sol y verlo un poquito más grande. También lo que vamos a necesitar es un pedazo de cartón con un papel blanco o bien un cartón blanco para utilizar como pantalla. Y antes de salir a mirar el sol te quiero advertir, no mires por ningún motivo el sol a través de los binoculares, porque te vas a quemar inmediatamente los ojos. Lo que vamos a hacer es mover el binocular sin mirar el sol y tratar de encontrarlo utilizando la sombra. No es fácil, toma tiempo, pero es necesario hacerlo así. Entonces, para encontrar el sol, tienes que ir moviéndolo mirando el pedazo de cartón donde se va a proyectar el sol. Entonces hay que moverlo cuidadosamente hasta que encuentres el sol. Una vez que lo encuentres, tienes que mover la ruedita de los binoculares para poder dejarlo a foco. Una recomendación es tratar de utilizar un trípode estable, porque debido al viento vamos a tener algunas vibraciones, aunque tampoco es tan terrible que se mueva un poquito el sol. Lo otro que ocurre es que cada cierto tiempo el sol se va a ir saliendo, porque la tierra va girando sobre su propio eje. Entonces tienes que ir ajustándolo para que se mantenga en la proyección. Lo que hice fue dejar el cartón apoyado en una banca, en lo que tú puedas, para tener el sol proyectado de forma redonda, ya que si se proyecta con el cartón en el piso vas a tener un sol algo ovalado. Mientras más lejos esté la pantalla, el cartón que estamos utilizando para proyectar el sol, más grande se va a ver proyectado. Ahora, esta proyección que hicimos es para ver el eclipse durante la parcialidad, porque la totalidad hay que mirarla a simple vista, si es que tiene la fortuna de estar en la trayectoria de la totalidad. Algunos consejos importantes. Nunca dejes los binoculares apuntando al sol sin supervisión, porque es demasiada la luz, es demasiado el calor, se puede calentar el binocular o incluso se puede empezar a quemar el papel. Así que si te vas a mover a otro lugar, deja de apuntar los binoculares al sol. También es recomendable dejar reposar los binoculares después de un cierto uso, después de 5 o 10 minutos, dependiendo del tipo de binocular, para que se enfríen debido a que se calientan mucho. Ahora, si quieres ocupar los binoculares para mirar directamente al sol, tienes que utilizar algún filtro, venden estas hojas de filtro especiales para eclipse, que tú puedes adaptar y pegar delante del binocular. Ahora, por favor asegúrate que el filtro que compres sea especial para poder mirar el sol, porque si no te puedes dañar los ojos. El eclipse de este 14 de diciembre de 2020 será visible en gran parte de Sudamérica y en algunos sectores de África. Sin embargo, la zona de la totalidad esta vez tiene un ancho de tan solo 90 kilómetros. El eclipse comienza al amanecer sobre el Océano Pacífico y toca las costas chilenas a las 11.38 am hora local. La totalidad comienza a eso de las 1 de la tarde, partiendo localidades como Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt, Temuco, aunque Temuco está justo en el borde de la totalidad, Pucón, Villarrica, para luego pasarse a Argentina. La hora exacta de la totalidad va a depender del lugar en que te encuentres, así que te invito a revisar el mapa que dejo en la descripción para que chequees la hora exacta donde ocurrirá este eclipse. Posteriormente, la totalidad pasa a Argentina, teniendo su mayor duración de 2 minutos 10 segundos, a las 13.13, cerca de la localidad de Sierra Colorado, en la provincia de Río Negro. Ahora, la totalidad, como mencioné, comienza a las 1 de la tarde en la costa chilena y termina a las 1.24 en la costa argentina. Es decir, la sombra que proyecta la luna se demora tan solo 24 minutos en recorrer de costa a costa esta parte del continente, viajando a una velocidad aproximada de 2.300 kilómetros por hora. Y bueno, si no tienes la posibilidad de viajar a la zona de la totalidad, aquí te contaré cuándo ocurrirán los siguientes eclipses totales. El próximo será el 4 de diciembre del 2021 en la Antártica, pero en unos sectores bastante difíciles de acceder. Luego, el 20 de abril del 2023, le toca el turno a Timor Oriental, en el sudeste asiático, donde se vivirá un eclipse híbrido. Eso quiere decir que en algunos sectores se verá como un eclipse anular y en otros lugares se verá como un eclipse total. Y luego, el 8 de abril del 2024, le toca el turno a Estados Unidos y México para vivir otro eclipse total de sol. En Chile y Argentina no habrá otro eclipse total de sol hasta el 2048, aunque el 2024 tendremos uno anular. Si quieres saber más detalles sobre los futuros eclipses, te dejaré un link en la descripción. ¿Y ustedes ya están preparados para vivir este eclipse total de sol? Cuéntame aquí en los comentarios dónde lo vas a ver. No olvides suscribirte a este canal si te gusta mi contenido y seguirme en Instagram, me encuentras como AstroBlog, para que veas lo que estaré haciendo durante el eclipse. Espero que te haya gustado este proyector solar y nosotros nos encontramos en un próximo video.